Oye, compadre, ¿te daste un regalito? ¿Qué? Para que te guste. Ábrelo. ¡Uy, un regalo! Ábrelo. ¿Qué es? ¡Una polera! Gracias, Lalo. ¿Es la camiseta del Fernández Vial? Sí. ¿Te gustó? Sí, a ver, ponte la. ¿Te ayudo? Por acá. A ver. Un bracito, por acá. Y el otro. Veamos, si te queda... Por aquí. Y la cabecita. Mejor ropa afuera. ¡Escabable! Te queda bien, ¿ah? Pero pausarla, eso sí, ¿ah? Pa' cuando vayamos a jugar a la pelota, compadre. Ya. ¿Juguié, mamá? ¿Juguié, mamá? ¿Tení una pelota? Sí. ¿Tení una pelota, don Pipe? ¿Te lo he mandado?